¿Están llevando adelante una serie de evaluaciones a los postulantes? ¿Van a realizarla? ¿Las están desarrollando? Contanos un poco en qué consiste esta medida. Sí, realmente lo que estamos haciendo del gobierno provincial y por impulso del gobernador Miguel Lipschitz es empezar a reformular todo lo que tiene que ver con el ruaga. El ruaga, para poner un poco en tema para los que no saben, es una de las tres patas que participan de todo el proceso de adopción en la provincia de Santa Fe. Una de esas patas es desarrollo social, que es niñez que mira a los niños, el poder judicial, que es quien dice cuando un niño va a adopción y el ruaga, que es el registro de los aspirantes para poder ser padres adoptivos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y en base a un decreto que emitió el gobernador a fin de diciembre del año pasado es evaluar a todos los aspirantes en su examen técnico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Los psicólogos y trabajadores sociales evalúan a quienes son los aspirantes para poder concretar una adopción y en base a esos informes técnicos nosotros desde el registro emitimos una disposición diciendo si esa persona está apta o no para concretar esa adopción. Matías, ¿no es el hecho de que ya se venían realizando este tipo de entrevistas? Diego, ¿cuáles son las diferencias entre estas que se venían realizando de manera tradicional y estas que se implementan ahora? Bueno, lo que cambiamos es la manera. Antes esas entrevistas de los más de 1.800 inscriptos se hacían a requerimiento del juez. Cuando llegaba un oficio se buscaba quién eran los inscriptos que era según ese perfil y se evaluaban en caso de que no haya ningún legajo ya evaluado. Lo que estamos haciendo ahora, y esto también ha pedido todos los grupos de padres adoptivos es evaluar toda la base de datos en el momento de su inscripción. Nosotros tenemos que tener presente que los aspirantes a la hora de inscribirse toman una decisión muy fuerte porque ya quiere decir que por ahí alguno de los dos de esa pareja, o puede ser unipersonal de esa persona no puede ser padre biológicamente. Entonces si yo voy, me inscribo en un registro y por varios años nadie me llama desde el Estado, ya también se está haciendo una manera de... una cuestión dolorosa. Entonces lo que se está haciendo es desde el momento de la inscripción el mismo registro te llama y te evalúa y emite la disposición si estás apto o no. Y esto también tiene que ver con la ley. La ley lo establece de esa manera y lo que estamos haciendo es acogernos a la letra de la ley para cumplir con lo que ella establece. Matías, siempre se habló de lo engorroso del trámite para llevar adelante una adopción. Hoy con este tipo de medidas se apunta a agilizar estas gestiones, se trata de modificar y apunta puntualmente a esto. Sí, el proceso de adopción como les comentaba tiene tres etapas. Nosotros lo que estamos tratando de agilizar y hacer que sea de una manera más rápida es la tercera etapa que es la del registro. ¿Qué se busca? Que los aspirantes estén evaluados en el momento. El decreto establece requisitos para los jueces a la hora de cursar un oficio al registro. No puede llegar a un oficio que diga se busque una familia para un menor de tres años sin ningún dato más. Nosotros necesitamos que el juez nos diga si ese menor tiene grupos de hermanos o no, si tiene alguna patología, si tiene que mantener una vinculación con su familia de origen o no. Y esas son todas cuestiones que hacen que nosotros busquemos de una manera más ágil y una mejor familia para ese menor. Entonces, de esta manera el registro va a agilizar todo lo que tiene que ver con los legajos y a la hora de contestar el oficio de una manera más rápida. Y se va trabajando en simultáneo con INIES, que está fuertemente mirando los temas de las medidas excepcionales para agilizarla y que sea más rápido. Entonces, agilizando aquí y agilizando aquí, el juez vincula de una manera más rápida a esos menores con una familia para que ese chico pueda encontrar un hogar. Matías, ¿y cuántos chicos actualmente se encuentran en el régimen de adopción? Nosotros con los datos del año pasado tenemos que tener presente que conviven dos sistemas de adopción a nivel nacional por la reforma del Código Civil, lo que antes se permitía que era la adopción directa, que se buscaba una familia y se legalizaba a través de un juez. Y a partir de la reforma del Código, todas las adopciones en la provincia tienen que pasar, y en la nación porque es nacional, tienen que pasar obligatoriamente por el RUAGA. De estos dos sistemas que convivieron el año pasado, se concretaron casi 100 adopciones en la provincia de Santa Fe. 49, para ser exactos, fueron por el sistema del RUAGA, y las restantes fueron por el sistema de adopción directa o regularizaciones de adopciones anteriores a la vigencia del nuevo Código. Mencionabas toda esta serie de etapas y las evaluaciones. Para aquellos padres que se quieren inscribir al RUAGA o que están inscritos y quieren modificar sus papeles y demás, ¿cuáles son los requisitos específicos que están demandando para que puedan participar y, por supuesto, adoptar a algún pequeño? Muy bien, los requisitos son básicos, se entra a la página de la provincia de Santa Fe, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ahí tiene un link específicamente de RUAGA, que establece el formulario que tiene que completar y los papeles que necesitamos, bueno, obviamente certificado de buena conducta, deudor alimentario, son todos papeles de forma para inscribirse en el registro. No necesita patrocinio letrado, es un trámite gratuito, y lo que es papelería, por así decirlo, no es complejo. Lo que sí técnicamente nosotros miramos de una manera fuerte son los informes técnicos del psicólogo y el trabajador social. El psicólogo va a decir si esa persona es apta o no para poder adoptar, y el trabajador social, si lo que esa persona aspira a concretar una familia, se condice con su realidad social. Por ejemplo, si quiero adoptar a tres menores, bueno, esa casa es aspirante, ¿tiene las condiciones para poder concretar una adopción de un grupo de hermanos? ¿Tiene los recursos económicos para poder llevarlo adelante? Eso es lo fuerte y lo importante del RUAGA a la hora de hacer este informe interdisciplinario para concretar la adopción y no fracase una vinculación. Matías, ¿hay un periodo de tiempo, hay un periodo de vencimiento? Digo, porque hay, por ejemplo, casos que dice, estuve haciendo trámites durante dos años, se me terminaron esos dos años, se me terminó ese lapso y tengo que volver a inscribirme, volver a presentar los requisitos. Entonces, una cuestión que también atrasa un poco el trámite y que también juega con la desesperación, la ansiedad de aquellos padres que realmente desean adoptar y tener una familia. Es buena la pregunta y en base a eso nosotros tratamos de reformular todo el RUAGA. Lo que hicimos con el decreto reglamentario del gobernador es establecer los mecanismos transparentes para que el postulante sepa cuál es la mecánica. Nosotros al momento que emitimos la disposición hoy en día, ya en la misma disposición se le notifica la fecha de caducidad de esa inscripción, que son a dos años. Entonces, en la misma disposición se le notifica al postulante que 30 días antes, antes de ese vencimiento, solamente tiene que venir a reconfirmar su inscripción. No es que tiene que presentar nuevos papeles, solamente tiene que reconfirmarlo y ver si quiere mantener su disponibilidad. Por ejemplo, me inscribí para adoptar a un chico de 0 a 3 años, o la quiere ampliar o disminuir. Hay veces que vienen antes de esos dos años y te dicen, mirá, la verdad que con mi pareja lo estuvimos charlando y nos habíamos notado hasta un chico de dos años y nos animamos porque hemos estado trabajando con psicólogos y fortaleciendo el vínculo de la pareja para ampliar esa disponibilidad hasta ocho años. Entonces, en ese momento se hace esa modificación de disponibilidad y ya queda de vuelta vigente en el registro. Todo eso tratamos también de regularizarlo, porque al no emitirse la disposición, que era algo que por ahí en muchos casos no pasaba, la gente no tenía tranquilidad si estaba apto admitido o no en el registro. Entonces, nuestras aspiraciones en octubre se van a estar evaluadas más de los 1.800, o sea, lo que queden en el registro, y van a tener emitidas todas las disposiciones donde ya se le está notificando esta cuestión del plazo que se le va a dar de baja o no del registro. Matías, seguramente aquellos padres que deseen adoptar deben tener preferencias, ¿no? Como bien vos decías, algunos anotan para una determinada franja etaria, otros la amplían. ¿Cuáles son puntualmente las preferencias de la mayoría de los padres inscriptos? Bueno, una de las cuestiones principales es que los aspirantes, el 80% de los aspirantes inscriptos en el registro tiene la disponibilidad de 0 a 3 años. Esto lo que genera es que por ahí, si hay un menor de 15 años, el año pasado nos ha pasado el legajo de chicos de 16 años, puntualmente, que no pudimos contestarlos, digamos, porque no teníamos aspirantes para esa disponibilidad. Entonces, lo que se busca también, y trabajando en la concientización, que es muy difícil, digamos, porque es entender que el menor que va a estar en ese proceso de adopción tiene un pasado, y por lo general ese pasado viene cargado, digamos. Entonces, lo que se está trabajando también fuertemente es en ampliar esa disponibilidad. Y en esto hacen un trabajo muy fuerte los grupos de padres adoptivos, porque siempre tratan de trabajar con todos los aspirantes para decirles esto, digamos, que es difícil el proceso de adopción, que necesitan una contención especial, y que amplíen esa disponibilidad, que hoy el 80% está en esa franja inferior, y la mayoría de las adopciones son de chicos más grandes. Nosotros, casi 49 adopciones del año pasado, por el sistema del RUADA, 15 fueron solamente respecto a chicos de 0 a 3 años, y el resto hasta chicos de 12 años. O sea, va variando año por año en la disponibilidad. Las entrevistas continúan una vez que ya se concreta la adopción, ¿hay algún seguimiento que se realiza a la familia, al propio chico? ¿Y cuántos serían en este caso los casos en que se sigue el pequeño vinculado a su familia biológica? Bueno, la vinculación, una vez que se inicia el proceso de adopción, hay una vinculación, un seguimiento, esa vinculación que se lo escucha al menor, para ver cómo se va adaptando, se escucha a los padres adoptivos también, para ver qué realidad, muchas veces en esa cuestión íntima, ya con el nene y los padres, empiezan a conocer también parte de la historia del menor, y se va abriendo más el chico, y fortalece mucho el proceso de vinculación. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿cuántos serían los casos en que sigue el vínculo entre el niño adoptivo y su familia biológica? Eso depende del juez. Muchas veces el juez te lo fija en el oficio, por lo general busca que el menor mantenga el vínculo, y esto a veces genera, en muchos casos está bueno para el menor, porque tiene que mantener su vínculo con su familia de origen, y también en la concientización de los padres adoptivos, de entender que a veces también tiene que ese menor tiene su pasado y que hay que respetarlo. El problema se da cuando esa vinculación se da a muchos kilómetros, entonces los padres adoptivos con mucha fuerza, llevan al menor una vez por semana o cada 15 días, por ahí 200 kilómetros, para mantener esa vinculación. En muchos casos esta cuestión así, y realmente es valorable de los padres adoptivos que hagan esto y se mantenga el vínculo con el menor. Matías, había acontecido un hecho recientemente en Buenos Aires donde se halló un pequeño perrito, había hallado un bebé en una bolsa, y bueno, luego de esta situación aparecieron muchísimas familias que querían adoptarlo. ¿Esto deja de manifiesto de que lo engorroso del trámite no solamente es en la provincia, sino también a nivel nacional? Sí, a nivel nacional los diferentes registros, nosotros hay un consejo federal de registros como el Ruega de Santa Fe en todas las provincias, y se va viendo las diferentes realidades como están. En la mayoría tienen inconvenientes con el registro, a la hora de inscripción y demás, y en base a eso es que el decreto del gobernador crea un comité evaluador. ¿Qué es lo que hace el gobernador? Dice, como el sistema de adopción provincial es un sistema que siempre es cuestionado, digamos, es sensible, buscamos la apertura, que los colegios profesionales participen y que las evaluaciones no lo hagan solo profesionales de planta, sino que puedan ser profesionales de todo el territorio provincial, y es que en ese norte que estamos capacitando a 150 profesionales, psicólogos y trabajadores sociales de toda la provincia, porque lo importante también en una evaluación de un aspirante, por ejemplo en Reconquista, es que el psicólogo y el trabajador social sea de la zona, no que vaya un psicólogo o un trabajador social de Santa Fe o de Rosario a evaluarlo, sino que sea también alguien que tenga un conocimiento de esa persona en el territorio, y eso es lo que se buscó para fortalecer y tener más mirada en el proceso de adopción, por lo menos en la provincia de Santa Fe. ¿Cuáles son, Matías, las consecuencias por las cuales se establece que un menor tiene o debería o tendría que ser o estar inmerso en un registro de adopción? Digo, eso me imagino que también debe tener su límite de tiempo, tiene su tiempo extendido de alguna manera, digo, ¿cuáles son estas consecuencias? Bueno, eso es lo que mira Niñez, es a la pata de Niñez a la hora de tomar la medida excepcional. El código con la reforma del Código Civil y Comercial establece un plazo de 6 meses, una vez que se toma la medida excepcional, donde Niñez debería tomar la decisión si ese menor va a adopción o no. La realidad es que los trabajos, los equipos técnicos de Niñez se esfuerzan mucho en tratar de lograr esa vinculación con la familia de origen, por lo que lo primero que se busca es que el menor pueda mantener su familia de origen. En caso de que no se pueda concretar esa continuidad con su familia de origen, Niñez tiene un plazo de 6 meses para pasar a ese menor tomando la medida excepcional, pasándolo ya a adopción y el juez ahí empieza a buscar la familia del huaga. Y ahí intervenimos nosotros, digamos. Matías, realmente un gusto que estés aquí. Nos gustaría cerrar con una pregunta que muchas personas nos han consultado. El tema de si esta persona que va a ser adoptada viene con hermanitos, por así decirlo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se puede adoptar a todos ellos? ¿Puede generar un trauma en el pequeño, separarlo de su relación con los hermanos? ¿Cómo es esta situación? Siempre se busca, y en esto es el juez, digamos, el que manda el oficio al registro, es que el grupo de hermanos permanezcan. Por eso una de las primeras preguntas que nosotros hacemos a la hora de inscribir a los aspirantes del ruaga es si acepta o no grupo de hermanos y hasta cuántos grupos de hermanos. Hagamos de cuenta que yo acepté grupo de hermanos hasta dos hermanitos y esa familia tiene tres hermanitos. Nosotros igual llamamos a esos aspirantes y les preguntamos si se animarían a poder concretar una adopción con un grupito de hermanos de tres para que no se separen esos tres hermanos porque es muy doloroso si son tres hermanitos y encima que están separados de su familia de origen que los separen de su hermanito. Entonces siempre se busca vincularlo y que no se separen con los grupos de hermanos. Matías, por último, ¿se sabe por año, por ejemplo, cuántos niños se van a dar en adopción? ¿Esto se puede estimar, por lo menos? Como ese dato lo maneja Niñez, nosotros nos vamos viendo con la cantidad de oficios que vamos contestando año a año. Para darte un dato, solamente en las últimas dos semanas en Rosario contestamos ocho oficios de diferentes adopciones de diferentes niños con grupitos de hermanos. Entonces va aumentando ese número paulatinamente a medida que van eliminándose las adopciones directas del viejo sistema. Entonces todo se va regularizando a través del ruaga. Entonces los números que nosotros vamos teniendo son números que se van a ir paulatinamente aumentando pero en base a la entrada en vigencia del nuevo código. Excelente. Matías, muchas gracias. Muy completo. Y bueno, la mayoría de las dudas han sido despejadas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos.